Ser madre es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y hoy en su día quiero decirles a todas, a todas las mamás de México, gracias. Que la celebren como se merecen. Y que por supuesto reconozcamos su labor todos los días del año. Necesitamos que el Estado asuma, tanto los gobiernos locales, como estatales, como el federal, su responsabilidad en el cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y que no sea una responsabilidad exclusiva de nosotras. Por ejemplo, que todas las escuelas sean escuelas de tiempo completo, con comida caliente en la escuela, con clases por la tarde. Y así a las 5 o 6 de la tarde las familias, los hombres, las mujeres, vamos por nuestros niños, niñas, los llevamos para la convivencia familiar. Este día de la maternidad, quiero felicitar y reconocer a las madres indígenas, a las madres jefas de hogar, a las madres viudas, a las madres trabajadoras, a las madres lesbianas. Vamos por una planeación, por una planificación de nuestras familias, por el derecho a decidir la maternidad libre y voluntaria.